Hola, bienvenides a todos a este nuevo capítulo de los podcasts que preparamos desde Arcilla la Bisagra. Yo soy Nacho del Centro de Estudiantes y en este capítulo en especial vamos a ver la Reforma Universitaria de 1918. Para eso contamos con la grata presencia de Francisca Matoni. ¿Cómo estás, Fran? Hola, soy Francisca Matoni, soy estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, soy militante también de la Bisagra y soy secretaria general de la Federación Universitaria de Córdoba. Bien, para empezar este capítulo, como dijimos ya en la presentación, vamos a hablar de la Reforma del 18. ¿Qué fue la Reforma del 18? Fue un suceso de hace más de 100 años, hace dos años se cumplieron 100 años de la Reforma. Ocurrió en la Universidad de Córdoba y fue un momento clave y crucial para principios de siglo porque, como lo vamos a ver en este capítulo, conllevó a una proyección mucho más grande. Fue un suceso que marcó épocas. Y el primer apartado de este capítulo habla de la contextualización de ese suceso, o sea, los vientos de cambio que venían sucediendo desde principios de siglo y que llegaron a abocarse a 1918. Sí, en 1918 vamos a hablar de un contexto tanto nacional como internacional que generaba un clima de época en un proceso de democratización, si se puede decir. Eso se ve claramente en la Argentina en 1912 con la aprobación de la Ley Senspeña, que es la ley del voto universal, si se quiere decir universal porque las mujeres no votaban todavía, secreto y obligatorio, y el primer gobierno, si se quiere, electo por el voto popular de Hipólito Yrigoyen en 1916. Eso más o menos siente el contexto nacional del país en ese momento y en Córdoba, sobre todo, digamos eso va a influenciar mucho a estos jóvenes que van a empezar a pensar políticas liberales en términos, si se quiere decir la palabra liberal, políticas liberales, para democratizar un poco la institución universitaria. Claro. Sí, una de las cuestiones más específicas, las cuestiones más generales que menciona el capítulo escrito por Guy Thierry es en el sentido de que primero hay un modelo de organización nacional, que es impuesto por la generación de los 80, de Roca, de todos los liberales de la década de los 70, los 80 del pasado siglo, que comienza a mostrar sus fisuras, comienza a mostrar sus fisuras, sobre todo a principios del siglo, cuando ya a partir de la ley se empeña, cuando pierden el gobierno y empieza a gobernar la UCR, y también por la circulación de nuevas ideas vinculadas a otras formas de organización, más en torno a las organizaciones sindicales que luego pasaron a las organizaciones estudiantiles. Sí, es importante marcar ahí que posteriormente con el gobierno de los liberales del Partido Autonomista Nacional, empieza a haber más cerca del final de su periodo mucha migración de italianos, alemanes, ingleses y españoles que empezaron a asentarse en Latinoamérica y en Argentina particularmente y que traen de la mano ideas relacionadas con la organización sindical, gremial, del socialismo, del anarquismo, y esto fue una fuente de conocimientos muy grande a la hora de empezar a pensar, democratizar efectivamente primero el Estado y después las instituciones, y bueno, y esto también es bastante claro a la hora de la reforma en 1918. Claro, que todas estas ideas obviamente tuvieron más difusión, por así decirlo, con el asentamiento de los nuevos sistemas de comunicación, claramente, los ferrocarriles, el teléfono, el automóvil, que tampoco en Argentina en esa época, vamos a ser sinceros, no había tan, o sea, solo los ferrocarriles, pero fue un factor clave para que estas nuevas formas de organización, de organizarse, fueran difundidas por toda Argentina. Bien, el segundo apartado al que vamos a hablar es, ¿quiénes son los protagonistas de la reforma? Si son de Córdoba, seguramente alguna vez usaron el nombre de Diodoro Roca, por ejemplo. ¿Quién fue Diodoro Roca? Vos que estudiaste, estudiaste historia y sabés toda la biografía de Diodoro Roca. Bueno, Diodoro Roca en el momento de, en 1918, en el momento de la reforma, era ya un egresado de la universidad, en ese momento la universidad como la conocemos no era tan así, la universidad era una universidad que estaba gobernada por las élites eclesiásticas, ni los docentes mismos tenían poder de decisión sobre las cosas, las cátedras eran vitalicias, o sea que todos... No había selecciones. No había selecciones, sino que a un docente se le daba un cargo y él estaba toda su vida ahí, y podía decidir lo que enseñaba, siempre en cuanto se enmarcaba en los términos de lo que la iglesia decía que estaba bien enseñar o no, y algo muy importante es que solamente existían la facultad de Derecho, es decir, la carrera de Abogacía, como la conocemos hoy en día, donde después se hacían varias orientaciones que, bueno, que podían derivar en teología, filosofía, etcétera, y la carrera de Medicina, que se acaba de fundar hace muy poco, con la creación del Hospital de Clínicas en 1902. Entonces, Diego Auro Roca era abogado, era egresado de Abogacía, y él tenía... ¿Los reformistas? Los reformistas. En su mayoría, los que van a poner la impronta intelectual, sí van a ser egresados. Ahí sí hay que remarcar mucho la heterogeneidad en términos políticos. No es que todos respondían a distintos sectores, sino que todos tenían un proyecto político de democratización de las instituciones, de pensar en términos liberales las instituciones abiertas, con nuevas discusiones que se venían trabajando de otros espacios, sobre todo del socialismo y del anarquismo, pero no había participación política en términos partidarios. Es decir, que estos egresados o estudiantes después no van a ser ni radicales ni socialistas. No. Perfecto. Es más, uno de los que más va a apoyar la reforma en su momento va a ser Cárcano, que es el gobernador de la provincia de Córdoba, quien era del Partido Autonomista Nacional. No era radical. Liberal. O sea, no era radical y se supone que su sector era más conservador, pero él mismo aposó a la reforma porque cuando él había sido estudiante, él había querido presentar una tesis sobre la legislación de los hijos extramatrimoniales, es decir, los hijos que estaban vistos por forma matrimonial no había legislación, es decir, no existían jurídicamente y él presentó una tesis que es un proyecto para esa legislación y la universidad no se la deja presentar. Entonces él se recibe en medio hacia los tumbos, después va a llegar a ser gobernador por el PAN, pero él va a bancar el proceso de los estudiantes y los egresados que están en intentar construir de cero lo que era la universidad en ese momento. Era básicamente transversal, o sea, no era una cuestión partidaria en ese momento. Sí. Bien, o sea, también una de las cuestiones que hace Mella al capítulo es cómo este suceso, la reforma del XVIII fue el disparador de otros sucesos que iban a suceder tanto en Latinoamérica como en el mundo. Menciona el mayo francés, obviamente menciona el cordobazo, incluso lo asemeja con la actualidad que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con las protestas estudiantiles en Chile. También una cuestión muy importante es que los jóvenes estudiantes del XVIII, como lo mencionamos, uno era de Oro Roca, la mayoría eran egresados, eran su gran mayoría hijos de clases acomodadas, porque en ese momento solo las élites tenían acceso a la universidad pública gratuita. Sí, eran todos chicos bastante acomodados, de las élites, no nos olvidemos del apellido de Oro Roca, familiar de Roca, el que había sido presidente en los 80. Claro. Es como que ahí hay un círculo bastante cerrado, pero empieza a abrirse en términos de pensamiento y por eso se marca mucho esta idea de la juventud en los protagonistas de la reforma. Porque aunque ellos respondían a sus familias, digamos, en términos, si se quiere, de clase, tenían estas nuevas ideas que tenían que ver con que ellos como jóvenes podían proyectar otra forma de generar políticas tanto en las instituciones como en el país. Particularmente la Universidad de Córdoba va a ser el lugar como clave para que se geste esto porque a pesar de que, bueno, ustedes en el texto tienen que el 15 de junio es como el epicentro de la reforma donde se toma el rectorado, efectivamente, y echan a patadas al rector de la universidad que era de la iglesia. Posteriormente los estudiantes se empiezan a sumar a estas ideas y empiezan a proyectar lo que va a ser la gesta de movilizaciones a partir de que les ponen un toque de queda al internado que era el hospital de clínicas donde vivían todos los estudiantes de medicina y le dicen, bueno, amigos, ustedes vuelven a las 8 de la noche o si no, no vuelven. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el hospital de clínicas. Y fue una queja muy estudiantil, eso era un problema muy estudiantil. Después eso se sumó a los problemas de los egresados, quienes también tenían sus quejas porque no se les permitía entrar a las cátedras, o sea, no podían llegar a ser docentes después de haber sido egresados. Y eso habilitó, digamos, a la serie de movilizaciones que llevaron a las cuestiones más reformistas. Esto se ve reflejado básicamente en lo que nosotros podemos ver como el manifiesto eliminar, que es como el texto que presenta la Federación Universitaria de Córdoba, fundada en ese 15 de junio, donde van a expresar todas estas cosas en cuanto a la protección de los estudiantes dentro de la reforma y qué exigen los estudiantes. Sería una especie de estatuto para... Sí, es como una especie de queja dirigida a la universidad, pero lo particular es que está dirigida a Latinoamérica. Dicen a los hombres libres de América Latina. Se hace mucho énfasis en esto de la obra americana. Bueno, habla también de un concepto de Patria Grande, el capítulo de cómo concibían que su lucha no era su lucha solamente, no era solo de Córdoba, sino prácticamente toda la Latinoamérica. Y eso pasó también. Sí, eso es importante marcarlo porque había dos cosas que habían pasado en Europa que van a hacer que haya una desilusión con lo que en Europa se discutía. En 1914 va a ser la Primera Guerra Mundial y en 1917, la Revolución Rusa. ¿Qué va a generar eso? Va a haber una desilusión con las proyecciones intelectuales de Europa. Entonces, eso va a hacer que todos los intelectuales de América Latina y particularmente de Argentina, en este caso de Córdoba, van a empezar a decir, dejemos de mirar a Europa porque en Europa todo es un caos. Vamos a empezar a mirar lo que tenemos en Latinoamérica y decir que podemos generar intelectuales, ideologías y políticas que vengan de nuestro propio país, de nuestro propio territorio y que sean igual de válidas o incluso mejores. Bien, otro apartado que, bueno, o sea, el último apartado del capítulo que es bastante interesante es el rol de la mujer en la universidad que prácticamente en ese momento, en el 18, fue nulo. Sí, se han intentado hacer muchas investigaciones al respecto porque siempre se intentó ver, digamos, la invisibilización de mujeres en la historia, pero la realidad es que no había muchos estudiantes que pudieran estudiar, digamos, en la universidad y la mayoría de las que estaban inscritas generalmente lo hacían solo en la carrera de lo que sería como un auxiliar médico que es lo enfermería. Parteras. Sí, parteras. Y bueno, ya en el texto se menciona el nombre de Maraita Stadkin, que es la primera graduada como doctora particularmente en medicina y cirugía, pero antes sí había habido egresadas en estos como auxiliar y enfermeras parteras y lo interesante, más influenciado en la reforma tiene que ver con el aposo que estas mujeres tenían dentro de lo que fue la huelga en el Clínicas, donde tenían un poco más de influencia que en la parte más de derecha, de hecho, abogacía, donde no había efectivamente mujeres estudiando. En el manifiesto liminar no había ninguna mención a el acceso libre de mujeres a las casas atámicas. No. No lo hay. Nosotros también tenemos que pensar ahí que incluso la ley se empeña del voto obligatorio, secreto y universal entre comillas, tampoco admitía a las mujeres en la votación. Entonces, es como raro porque ahí se discute, bueno, abrir, democratizar, pero no se pone en discusión todavía qué rol tienen las mujeres en la política, ni en la política nacional ni en la política universitaria, que eso va a venir mucho después con el gobierno de Perón en el 46. En el 46. Perfecto. Bueno, eso fue todo el capítulo, un capítulo bastante corto, pero bastante interesante también para estudiar un poco lo que fue la historia de nuestra universidad, la historia de los reformistas del 18, que es gran parte, gran parte es lo que somos ahora, es lo que construimos día a día como estudiantes universitarios. Y también reivindicar que tenemos una universidad pública, gratuita, que no pasa en todos lados. Así que es un buen momento para reivindicar eso. Bueno, le agradezco, Fran. Muchas gracias. Por cooperar conmigo en este capítulo, por cooperar con nosotros. Y ustedes, que ya escucharon nuestro capítulo y se quedaron hasta el final, pueden escuchar el próximo capítulo de la Ley de Educación Superior. Muchas gracias. Gracias.